Escucho en una sola palabra, conspiración para importación de cocaína, ¿qué piensa? Pienso que... En una sola palabra. Una mentira. Es una venganza. Posesión de ametralladoras y armas. Venganza. Y conspiración y posesión de armamento. Una venganza. Son acusaciones que no tienen el menor sustento. Usted puede hacer un recorrido en el país por los últimos 12 años y dígame en qué momento... Juan Orlando andaba portando armas de grueso calibre. Si era el presidente que era más visible, ¿dónde iba? ¿Quién no lo conocía?